¿Qué pasa? Pues yo soy Kielo y estamos aquí de vuelta con Let's Play ION número 19 Esta vez he dicho bien que en los otros episodios me he estado equivocando, pero bueno El tema es que vamos a seguir con la web, a ver si subimos a 25 Para darle caña a Nochena Training Camp Y eso, poder levear, poder seguir con lo que seguimos, pilla equipo chachi y demás Ahora si como se nota que estoy ya sin ping, uff, bueno que sin ping, que no tengo lag Aunque no vaya, que no sé por qué pero últimamente, o no, que siempre cuando he subido vídeo he tenido lag Pero no tanto como últimamente Se le deja mi madre encendido el grado y eso es muerte Muerte porque me quedo sin conexión Mierda, jodido eso Uff, como quita la mierda esa, en serio, eh Como sea, mira, ya no, que no quiero morrilla, yo creo que soy Kielo y eso es que sí otra vez ya tengo que hacer el adecuado Encima me cae eso Encima me cae eso Pero antes de entregarlo Vamos a tener que apatacuar Nos llevamos ya todo hecho Oh no le he dado Vamos a tener que apatacar Está activado el gachón Los de la runa Y ahora que ponerme un poquito A ver Mira que tengo que hacerlo Bueno no sé si Me cuenta la muerte O me cuenta... No sé si 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 Vale, me cuenta la muerte Primero que si entrego la cuesta, yo subo ya 25 y puedo ya hacerme un shantan 30 Por lo menos voy a acabarme esta Que me quedan dos más que hay que poder coger Va a acabar, fúpido Vaya hombre, pongo que me queda Pues si ya me lo mato, ahí al lado No me da la gana de... No me da la gana... No me da la gana... No me da la gana... Ile... Vamos a ir No sé si he grabado Y no estoy en el campo Esto o qué Si quiero hacerlo bien con el acuadito incluido Tardo más de media hora Si me habito más de capullo Oh, han muerto como Bueno, ese por ahí Es un placer conoceros No Este ya me dará la cual Saludos De Dream Camp Que si lo hago Cinco veces Me dan Un arma de aquí Tres veces que hacer Bueno, pues vamos a Coger Y vamos a ir volando Tengo que aprender Skill y todo Vale Ahora veremos si grabo En este episodio No estoy en el Dream Camp Me espero al 20 Y ya lo hago bien completito Con toda la cuenta Aunque claro Tendré que entrar varias veces No creer que voy a entrar De una vez Si quiero hacerlo bien Tengo que entrar varias veces Aparte de que voy a levear Como un puto condenado Está de verdad que no voy a poder Entrar seguido Entrar una vez Y como será cuestión De ir grabando Pues ya veremos Si Ya veremos Comenzamos eso El caso es que tengo Otra varias veces Por lo menos quiero Entrar tres veces Y hacerme todo la cual Aparte que ya tengo acceso A la avis Que soy otra Lo mismo me hago La cuadra de la avis Que la 25 Y en el capítulo que viene Ya entro En los chanas Sería Sería lo suyo Voy a entrar a esto Esta Ahora lo abro Voy primero Ah Tengo una cuerpa Entrada también Vale Cuidado Esa es la mejor medicina Vamos a ver Pit Differin Para venderlo A ver si puedo venderlo Por También lo puedo vender Por el broker A ver De juli De puta mierda Voy a poner Me da puntería La verdad No me ha quedado Punto Me da puntería Lo vendo Lo vendo Lo vendo Lo vendo también lo vengo que más para nada y para nada vamos a ver yo me lo pongo soul bone ah, que ya me lo equipé no puedo todas a ver, acuérdate es crítico creo que asiento con menos asiento con más claro, como dejaré este me interesa un poco más de crítico me va a que mucho hasta que pi, menos 2 ya que me ha caído la madre, lo tengo ya mindeado vamos a ver si puedo vender el problema sacando de la justa si, porque la arma debe cambiar la misma y no son no son una piedra muy buena como para catar en el momento que es lo que no me ha llamado y así me falla estoy ya puta mierda bueno luego lo hago ahora mismo vamos a ir a santum a perder el skill y a hacer una quest del abismo bien vamos hay gente apareciendo normal eumelos os saludo luego lo hago vayamos que sea algo bueno para mi os saludo ah, chaval, no se venga vamos a tirar Winding Rune Vale Vale Vale, son para reventarla Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Winding Rune 2 Winding Rune 2 Winding Rune 2 Es de la revés Vale, vale Vale, vale Vale Y Surprise Attack 3 Este es nuevo En el pin este Evasión Vale, sobre Bueno, cuando estoy Cuando hago evasión Bueno, pues se por ahí Vamos a hacer nada La cueva de De Labis Después de que la gran catástrofe Destruyera la torre de la eternidad Nuestro pueblo se reunió Junto a sus ruinas Habían sobrevivido Cinco soberanos Empirianos Mola historia Pero ya sabéis Cómo Cómo verla Tarturrinos Es tú La panza de anda Que me tengo que pegar En el coliseo Ah, vale De acuerdo Con la modia Me jodía Me acuerdo Que pasa cinco etapas Me acuerdo yo Qué malo Pase grabando Como lo dije La realidad es un poquitín Más fácil En el behemot La muerte Es que Es etc Me acuerdo Ahora mismo Hola amigo, quiero entrar dentro de la arena ¿Para qué? ¿Para ser castigo de arena? Ah, que gracioso ahora Creo que no hay arena, sabéis Ahora vamos otra vez a hablar con Chuclea La panzana anda en el que te hacen, eh Es un placer conoceros Esto me encanta, esto es lo nuevo en la 3.0 creo Cuando mientras más corre, más echa para adelante el muñeco al correr Eso me gusta Si corre menos, pues va menos inclinado Mientras más corre, más inclinado hacia adelante Es verdad que mola Si, parece que hemos acabado Pero no Sigue lo del juego de artigmas Lo del abismo Habla con Gromoro Vamos Ahora con Gromoro Lo del abismo ¿Qué pude tú hacer, Portis? Este es un té que hay que hacer, ir probando y ya está, ahí, ya he probado, saludos, venga. Vale, ya he probado. Ah, ah, ah. Que toque ese coño. Nos asedian las preocupaciones. Nada, ya he probado. Fucsia. Pues quiero ir al abismo. Ahora el coliseo. Pero antes voy a entrar en la cual que hay que tener que ir alante. Que creo que en vida es arriba. Sí, en vida es arriba. Luego voy. No quiero entrar en la venganza de la cual. Uy. Me parece que veo una módia. Venga, empezadlo. Vamos, va adentro. Son bestias salvajes y no les importa contra quién lucha. Que sí, me parece perfecto. Ahí. Vamos, 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 vamos Siguiente Vale ¿Ve que es fácil? Pues con las mods ya es súper complicado Hablar contra el Mako en Ending Bueno, eso lo he guardado Bueno, no es Telemaco, es Telemaco Que es como si se llamaba el hijo de Ulises Telemaco ¿Qué pasa Telemaco? Parece que yo te debo de hombre Vamos, quería darle a ver al 26 y al paso le voy Vamos Es que es más fácil que el mea Buenos días Y te acuerdas tenéis en guía rápida de Helios y de Emodian, recordadlo, eh Bueno, en guía rápida, en guía rápida Y en la guía Y en la guía Entre cada raza Para los espais Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo fue así? Nos fue así Como es aquí el caminito trazado Y ya está Que todo lo enseñan Porque en el avi Como se puede volar por todo el avi Más que nada Para que pilléis un poquito de manejo A lo que es El vuelo Me quedo el minuto No es afuera de seguir el camino, eh Con que os metéis por los aros Si podéis Digamos que Atajar un poco Vale Sí ¿Qué ocurre? Felicidades, David Habéis demostrado De lo que sois capaz ¡Hodio mío! ¿Cómo vas a romper el chaval? Otra vez la siguiente puerta del abismo Bajo la piedra flotante Cerca Vamos a verlo todo Y vamos a ver Si tenemos acceso A la vid Que va a ser que sí Recuerda que en el avi No hay falta de reserva En el avi Es servido normal Así que vamos encontrando Con los modian O si soy Amodian Con los aliones Así Con la función enemiga Y aquí tenemos Más cual de campaña Y más cual azul Tenemos un montón de cual azul Que dan 6 Montones de campaña Claro está Yo haré la que vea Yo que me jopar la verdad Pues además Aquí ha acabado El episodio Mirad, mirad, mirad Mirad que pita macho Nos vemos En el próximo vídeo De Let's Play Ion Hasta luego Día de hoy y cada Día de hoy y cada Qué chistema mal Día de hoy y cada